Bueno, Grecia siempre se mantiene con bastante discreción en cuanto a enseñar al artista al directo, incluso, que van a ofrecer en Eurovisión y a su planteamiento, pero tenemos un directo de Maina Sati con la canción Zari, ya sabéis, que vamos a estar reaccionando y analizando porque ha salido hace muy poquito. Así que, por favor, quédate hasta el final y vamos a descubrir juntos a ver qué ha hecho en este directo, a ver si ha cambiado algo, a ver si no, etc. Antes de ir con el vídeo, que vamos enseguida, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te empieces los próximos, así que para ello, suscríbete por aquí al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Venga, que es gratis, hazlo por favor y activa las notificaciones, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, lo tengo preparado por aquí y vamos a descubrirlo juntos, a ver cómo ha sido el directo este de Maina Sati. Vale, entonces vemos de primeras que parece que están como una, lo que llamamos en España, una sobremesa, vamos a decir, después de una comida, una merienda, algo así. Parece algo sencillo, algo natural, algo, pues eso, muy normal, ¿no? Seguimos. Vale, y ahí le ha metido la percusión. Fíjate que tenemos el piano directamente en la mesa de la comida, o sea, yo creo que lo están haciendo en plan minimalista todo, sencillo, y que tenemos el piano en la misma mesa y luego la percusión que ha entrado en este momento, hace un momento. Recordad chicos que la canción de Grecia es una de las, bueno, una de las, no está ahora mismo en las encuestas entre las favoritas, pero yo sí que diría que es Maina Sati una de las artistas, o por lo que yo veo y escucho y leo en prensa, es una de las artistas con más, vamos, que más llena, que más gusta, que más llena el escenario y que más éxito puedo tener, ¿no? O sea, y la canción además es muy interesante ya que combina estilos diferentes. Acuérdate que juegan mucho en la canción con el ta, 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 yo no sé en este momento hasta qué punto el sonido que estamos recibiendo es en directo o no, me imagino que no, me imagino que será parte en directo y parte no, como hacen en Eurovision o algo así, quizás su voz no es en directo, o sea, es en directo y lo demás no, o algo parecido. Bueno, la primera diferencia es que estamos viendo un clarinete, bueno, no sé si en el videoclip estaba el clarinete, pero lo estamos viendo, y también estamos escuchando una base musical diferente, no te sé decir exactamente qué, pero los graves que estamos escuchando están siendo diferentes a los del videoclip. Y por cierto, el instrumento que está ahí, que en el vídeo, en mi primera reacción, que te voy a dejar por aquí abajo, a Zari no lo supe decir, lo tengo apuntado por aquí para que no se me escape, se llama Zurno, sino que como se llama Zurno en castellano, Zurno depende del país donde estés, y bueno, pues ya veis, es un instrumento de viento típico de Grecia, es griego. Sí que tiene un aire como a Rosalía, ¿no chicos? ¿No os parece? ¿Qué os parece a vosotros? Yo sí, lo último que he sabido, y es un chismorreo esto, o sea, esto es una noticia, y es que el coreógrafo de la artista española Rosalía va a trabajar, va a estar trabajando con ellos, con May Nasati, entonces, bueno, en principio parece que van a tener un aire, ¿no? Las coreografías, etcétera, etcétera. Ella también, musicalmente hablando, vocalmente hablando, también tiene, bueno, es una grandísima cantante, se nota que domina mucho los diferentes registros, y sí que tiene un aire a la cantante española Rosalía, no sé a ti qué te parece, pero déjamelo en comentarios, pero tiene un aire, vamos, se parece. Fíjate, esa base como electrónica grave, esa es del directo, esa es nueva, ¿no? Fíjate, esta es como la parte más vocal. Bueno, te recuerdo que la letra habla del proceso de dejar ir el pasado, de aceptar las circunstancias, de aceptar los cambios, es una canción de cambios, que habla sobre los cambios, y de enfrentar el futuro con valentía, habla un poco de eso, habla del dolor, del cambio, de la incertidumbre, de esa sensación que muchas veces sentimos en la vida, ¿verdad? Pues habla un poco así la canción de ello. Vale, me parece que esta parte coral, que me está pareciendo preciosa, chicos, ya sabéis que yo soy director de coro, y siempre que hay partes corales, bueno, a mí me encantan, esta parte coral que acabamos de escuchar, muy afinada, muy bien musicalmente hablando, esto me ha parecido diferente, me ha parecido nuevo, no sé, no sé si lo harán así en el directo, en Eurovisión, en las semifinales, etc., pero sí que me ha parecido diferente. Yo creo que no lo escuché así, no lo escuchamos así en el videoclip, puede ser parecido, pero bueno, es que en el videoclip también hay un montón de cosas, que aquí, claro, al ser un directo como más recogido, más minimalista, pues nos podemos fijar un poco más en la voz. No sé, me gusta, ¿no? Me gusta, se les ve de manera natural, y además tengo entendido que ella sale del escenario, o sea, ella es muy valiente en el escenario, etc., haciendo música, pero luego es una persona muy cercana, muy... Marina Sati es una persona muy cercana, muy amable, muy sencilla, muy humana, vamos a decir, y eso le convierte, le suma puntos, ¿no? Esto le suma puntos. Por cierto, los estilos que estamos escuchando, que hay griegos que se han enfadado, no es griego puro, es griego con estilos de música, con ritmos árabes, y también, por lo que tengo entendido, con ritmos balcánicos. Confirmadmelo en comentarios, ¿eh? Es verdad que el Zurno, ¿no? El instrumento de viento griego suena un montón. Suena así, le da un aire, un toque popular, folclórico, que a mí me encanta, ¿no? Por lo menos en Eurovisión ver diversidad, o sea, como un montón de cosas, diferentes países nos gusta mucho, a mí me parece muy nutritivo. Fíjate, esta voz, esta voz que está haciendo ella, es totalmente falsete, es totalmente de registro de cabeza. No es de aquí, sino, no es de aquí abajo, sino es de aquí arriba. Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba, lo hace precioso. Vale, vale, vale. Equipazo de banda que tienen, ¿eh? Musicalmente hablando, yo que sé, le siguen muy bien, está muy bien todo. Bueno, entiendo, eso, como te digo antes, no sé si es directo puro o no es directo, entiendo que no, porque suena muy bien. Pues, o sea, quiero decir que al final para grabarlo todo esto en directo, pues, tiene tela, ¿no? Yo creo que habrán regrabado, o sea, tendrían alguna base ya hecha, el sonido que estamos escuchando, me refiero. El baile. Y el baile también lo ha cambiado, ¿no? Este baile es nuevo. O por lo menos no, no lo vi yo, este baile. Porque el baile de Marina era el típico baile de TikTok, ¿no? Que hemos visto muchas veces en TikTok, muchos. Por lo menos lo que es verdad es que evoca como una fiesta, evoca una buena vibra, un, bueno, increíble, una buena energía, ¿verdad? O sea, es como que eso es como que está evocando eso. Y hay mucha inquietud de cómo irán los países diferentes, cómo irán al directo, porque ya sabéis que todo es como muy secreto, hasta el último momento no se sabe, y en particular Grecia siempre hace un poquito lo mismo de esconder un poquito, recoger, o sea, que no van tanto a las preparties, etcétera. Es más, muchos fans de Grecia y de Marina Asati, bueno, pues que se quejan de que no le ven suficiente, pero bueno, aquí tenéis, ¿no? Un directo que ha hecho ella y así. Esta parte también me mola mucho, un poco coral así. Es verdad que es curioso escuchar porque es como que no sabes de dónde es exactamente. Yo lo escucho folclórico, pero es que lo escucho en la mezcla entre árabe y griego, increíble, ¿no? Lo del balcánico no lo tengo tan oído, pero vamos, es una unión increíble. Toma ya, toma ya. Es que ella tiene como mucha chulería, ¿no? Mucha valentía, mucho saber estar, mucho salero, mucho salero. Por eso nos gusta, por eso nos gusta. A ver. Bueno. Increíble, ¿no? O sea, ha gustado, ¿no? O sea, ha algo diferente. Lo hemos escuchado así, diferente. Vamos a ponerle por aquí, a ver si le pillo. Mira, fíjate, así como ha quedado el final. Bueno, pues ya le hemos visto a Grecia en directo, no sé qué os ha parecido. A mí me ha parecido chulo, ¿eh? Me ha parecido, yo creo que han hecho cambios. Evidentemente esto es un directo, no será lo que lleven después a Eurovisión. Pero bueno, nos da una idea, nos hace, pues eso, nos da un aire, vamos a decir, de lo que están trabajando, etcétera, etcétera. Increíble, muy bonito, muy chulo, me ha gustado mucho. ¿Qué os parece a vosotros? Por favor, dejadme en un comentario vuestra opinión. Por aquí abajo, dejadme en un comentario tu opinión. Y si quieres complementar cualquier información que haya dicho con más cosas que sepas o de actualidad, bueno, pues eres bienvenido con tu comentario. Y sobre todo, si no lo estás todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Ya sabes que estoy subiendo muchos vídeos ahora mismo de Eurovisión y no quiero que te pierdas los próximos. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con Marina Sati y con Grecia. Así que para que no te pierdas los próximos, suscríbete al canal, venga, hazlo ahora, que es gratis. Y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Además de suscribirte, me estás ayudando mucho, que sepas si me dejas un buen like, así que déjame tu me gusta. Si me dejas tu comentario con tus impresiones y sobre todo si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste Grecia, Eurovisión, estar al tanto de la actualidad eurovisiva o este tipo de reacciones musicales, pues qué mejor que compartir el vídeo. Dale al botón de compartir, por aquí abajo tienes el botón de compartir. O copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tengas en mente, de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, de donde sea. Y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música. Porque la música es alegría, es felicidad y si compartes este vídeo con esa persona que tengas en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Y seguramente esa persona te lo agradezca. Y segundo, si compartes el vídeo, compártelo porfa. Me estás ayudando mucho a que mi canal Jualum Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Que compartiendo el vídeo y suscribiéndote es la mejor manera que tienes de apoyarme. Así que un montón de gracias, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame un comentario si tienes sugerencias de otros vídeos o de otras canciones que creas que me pueden parecer interesantes para después poder hacer futuras reacciones. Y nada más, espero que tengas un buen día. Ha sido un gustazo acompañarte hasta aquí, acompañarnos juntos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.